En nuestro país el ministro de Relaciones Exteriores dijo que si hay deportaciones no serán inmediatas. Agregó que la próxima semana viajarán a Washington junto a algunos diputados para tratar los temas migratorios. Veamos. Hugo Martínez pidió a los compatriotas guardar la calma, pues la decisión de la Casa Blanca no significa que las deportaciones serán inmediatas, ya que tendrán un plazo de seis meses. ¿Eso qué significa? Que en los próximos meses la decisión sobre el futuro de los Dreamers, sobre el futuro del programa DACA estará en el Congreso de los Estados Unidos. Por su parte la embajadora de Estados Unidos aseguró que la derogación del DACA no es más que parte del proceso para ordenar las leyes migratorias. Está tratando de ordenar un poco nuestra ley de emigración y diferentes programas que han surgido a parte de nuestra ley. La diplomática señaló que la embajada no tiene más detalles sobre la orden del presidente Trump. Y todavía estamos esperando para más información que podemos hablar sobre la implementación de este nuevo anuncio del presidente Trump y fiscal general Sessions sobre el programa DACA. Debido a que son miles los beneficiados con este programa, el canciller dijo que tomarán las acciones legales para buscar una salida. Y que por cierto no será una tarea que haremos solos, sino que lo haremos con todos los otros países que son beneficiarios de DACA. Y que esperamos que en estos seis meses se arribe a un acuerdo para que se le brinde una salida a esta población. Anunció que la semana que viene viajará a Estados Unidos para negociar la protección migratoria para todos los compatriotas amparados a diversos programas. Ya no solo será sobre el tema TPS, sino también será enfocado al tema DACA, que estaremos cabildeando con los congresistas para tener una legislación lo antes posible. El diplomático recordó que como cancillería seguirán trabajando por garantizar los derechos de los salvadoreños en el exterior. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.